Lo prefiero hoy y no mañana. Lo prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos y que me hagas sentir que alguien me quiere ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano para sentir el calor de una mano amiga ahora que estoy vivo y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada para escucharte y saber cómo estás ahora que estoy vivo y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor en gesto de amor y cariño ahora que estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que le demos al cielo una oración pidiendo mantenernos siempre unidos ahora que estoy vivo y no una misa cantada y celebrada cuando yo muera. Prefiero que me digas una palabra de aliento para continuar el camino con más alegría y esperanzas ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra siempre y cuando sea en tu compañía ahora que estoy vivo y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero que me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un gastado epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy vivo y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nerviosa diciendo lo que sientes por mí ahora que estoy vivo y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo ahora, ahora que estoy muerto. Compartamos con nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros y no lo dejemos para mañana cuando solo el lamento se convertirá en un pesado recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!